Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy a hablar de mi colección de videojuegos de la PlayStation 3. Hago este vídeo con el fin de que me contéis cuáles son vuestros videojuegos favoritos o si estáis de acuerdo conmigo o no. Iré mostrando los videojuegos en función de cuando me los haya comprado, no en función de cuál me gusta más o cuál me gusta menos. Así que espero que este vídeo es un poco diferente a lo que habitualmente estoy acostumbrado a subir, pero espero que os guste. Pues el primero que compré fue este, el NBA 2K12. Apenas se juega, no me llama mucho la atención. No va mucho conmigo este juego. Lo compré, jugué un par de veces y lo dejé. World of War. World of War es uno de los mejores juegos de PlayStation 3. Si no habéis jugado, no lo tenéis, os lo recomiendo al 100%. El único inconveniente, pues como veis por aquí, es que es para mayores de 18 años. Pero tiene unos gráficos en particulares y la trama increíble. El siguiente juego es un juegazo. Es en Minecraft y si os dais una vuelta por internet vais a encontrar un montón de tutoriales, un montón de gameplays. Y yo cuando lo compré me quedé alucinado porque un juego con unos gráficos tan patéticos, puedo decirlo así, no me suponía que iba a tener tanta jugabilidad. Puedes estar con él horas, 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 horas y horas. Y si juegas en el modo online, es un videojuego que no tiene fin nunca. Recomendado, junto con el World of War, 100%. El Sing Star y el de los 40 principales son fundamentales. Si quedas con la familia o con los amigos, si tienes alguna reunión y quieres dar la nota, te lo llevas, te llevas los micrófonos y quedas como un rey. Recomendado es también para reuniones. El siguiente, Resident Evil. Resident Evil, juegazo. Me encantó. Desde que empiezas a jugar, tiene unos controles muy fáciles. Enseguida te haces con ello. Igual que en World of War, la historia es increíble. Incluso no hace mucho encontré un canal de YouTube que sube las historias de los videojuegos. Es una persona o un grupo de personas que se dedican a pasar esos videojuegos y luego a subir las historias de los videojuegos. Entonces, si por lo que sea este juego le empiezas y no le terminas, te aconsejo que busques en internet la película y la veas. Espectacular. Clasicazo. El Gran Turismo 6 es muy bueno a nivel de conducción, de lo mejor que hay. Lo que pasa es que todavía, cuando tienes un accidente de coche, los coches no se deforman o se deforman muy poco. Y llega un punto en el que este juego llega a cansar. Porque si has jugado, por ejemplo, el Gran Turismo 4 o el Gran Turismo 5 o el Gran Turismo 6, ya lo sacaran el Gran Turismo 7 o Gran Turismo Sport, como lo quieran llamar, o llega un momento en el que ya te cansas. Sí, es un juego que si te gustan los juegos de conducción o no de carreras, lo tienes que tener, pero a la larga siempre es lo mismo. Este, uff, no sé yo si recomendarlo o no. Y bueno, es. Ahí está tu elección. Pero seguramente que ahora con el paso del tiempo y con la Playstation 4, pues sacarán juegos que realmente puedan hacer la competencia al Gran Turismo 6. Yo no, sinceramente, no te lo recomiendo. El Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5 en modo online. Espectacular. Espectacular. Un juego que tampoco tiene fin. Te vas a encontrar un montón de gameplays, un montón de trucos por internet. Y que la historia es increíble. No sé yo si alguien se le habrá hecho este juego al 100% con todos los trucos y con todos los trofeos. No sé yo, desde luego que no dispongo de mucho tiempo libre, pero sí que siempre me gusta. Y la verdad es que no deja de sorprenderme. Recomendadísimo, 100%. MotoGP15. Me lo regalaron estas navidades. Muy bueno. Sigue teniendo algunos fallos, pero en Playstation 3 no todavía... Y ya no creo porque ya en Playstation 3 con el tiempo ya desaparecerá. Si no está ya muerta. Como trata de motociclismo, en motociclismo en Playstation 3 apenas hay Riders, si no recuerdo mal. Riders no le hace sombra a este juego a pesar de que MotoGP15 tiene muchos, muchos, muchos fallos. Ya que hay veces vas circulando, por ejemplo, te sales de la pista, pisas el piano y hay veces que no te vibra ni el mando. O las penalizaciones que te dan, haces rectos o así trasquilones en chicanes y en curvas y no te penalizan. No te penalizan con cinco décimas. Tiene muchos fallos, pero si realmente te gustan las motos y los juegos de motos, este es el mejor juego de motos que hay para la Playstation 3. Seguramente en la Playstation 4 se pondrán malas pilas porque ya te han sacado el juego de Valentino Rossi. Valentino Rossi es un juegazo si te gustan las motos. Pero en Playstation 3 el mejor yo lo cogí. Me le pedía a los Reyes por eso, porque me encantan las motos. Y en Playstation 3 es lo mejor. O sea que si te gustan las motos y tienes la Playstation 3, recomendado, 100%. Y por último, para mi cumpleaños, me regalaron este juego. Este juego incluye el modo Eurocopa y My Club. Es muy bueno, la verdad. Y como yo sé que ya en la Playstation 3 la queda pocos meses, ya no saca más juegos, pues seguramente haya sido el último juego que pueda tener de la Playstation 3. A la espera de algún día poder comprarme la Playstation 4. Así que nada, este ha sido todo, todos los juegos que tengo de la Playstation 3. Es una colección muy grande. Y bueno, me alegra mucho haber compartido este vídeo con vosotros. Y nada, en comentarios dejar cuáles son vuestros juegos favoritos de la Playstation 3. O si compartís mis gustos o cualquier cosa, lo que queráis. Ha sido un placer chicos, si os ha gustado el vídeo suscribiros a mi canal y nos vemos más adelante. Un saludo, hasta luego.